Ojalá yo confíe en ti Dios es amor Pero también es mi hija Caín, ¿dónde está tu hermano? El mensajero de la muerte No lo sé, no soy el guardián de mi hermano ¿Por qué el ataque? Cristo nos llama a la conversión El mensajero de la muerte El mensajero de la muerte Es que lanzó al ejército Has caído del cielo, Lucifer Fabrico adulterios